La gente todavía hoy te para en la calle y te felicita, te agradece, increíblemente la gente te agradece. Me ha pasado de que algún papá viene con los hijos a decirme que habían llorado juntos en la tribuna. Me tocó ver algún video de ese clásico, por ejemplo, algún video de hincha, te estoy hablando, de gente en las tribunas que filmó. Y ahí te das cuenta la dimensión de lo que son esos momentos. Yo tengo un amigo que me decía que estaba en la tribuna, me decía, yo tenía la sensación que iba a pasar algo, o sea, en el sentido que se iba a morir alguien. Y uno, la verdad, yo te digo sinceramente, digo, sí, es obvio que sé el gol que nos dio y lo que me dio a mí y lo que le dio a la gente, pero no que sea normal, pero sí que lo vivo realmente con mucha tranquilidad y solamente cuando lo ves, cuando lo ves, como te decía antes, en algún video de la emoción de la gente, te das cuenta lo que se generó, ¿no? Por eso y por mucho más, ¿no? Cuando nos cobran el tiro libre, lo primero que se viene a la cabeza es empezar a, como digo siempre, ¿viste? Uno dice, sí, uno es católico, es creyente, crece en Dios, en la Virgen, en los santos, todo, pero no te acordás nunca, es mentira. O sea, no todos son creyentes, no todos, y yo me considero una persona que cree en algo que es superior a nosotros, pero no es decir, bueno, voy a la iglesia, ¿me entendés? O sea, las personas son todas igual, un cura, un papa, lo que sea, son todos seres humanos, hay algo más grande de nosotros, ¿no? Que no es, pero no estoy, viste, con, o sea, ir a la iglesia por lo menos, no es fácil para mí, pero cuando llegan esas situaciones límite, o en este caso no era tan límite porque era un tiro libre, capaz que lo erraba, ¿no? Pero cuando llegan estas jugadas así, empezás a pedir, ¿me entendés? Empezás a pedir a los santos, a esto, a, te entra la verdad, te entran las cábalas. Si no pegaba la pelota en la barrera, tenía muchas chances que fuera el gol. Después, si el arquero hubiese salido adivinado antes la jugada, capaz que llegaba, pero al mismo tiempo uno también, ahí mismo pensás, bueno, no se te va a jugar, porque a él le dijeron que yo, capaz que había hecho un gol al palo del arquero, un arquero generalmente en una jugada tan, o sea, tan determinante, en los últimos segundos prefiere capaz, que bueno, si el delantero le pega bien o algo que sea virtud del delantero y no defecto, o sea, y no error del golero, y se te juntan todas esas cosas, ¿no? Se te juntan y bueno. Después ya te digo, cuando la pelota sale, sí, yo estoy convencido que entra, ¿no? Que entraba. Si uno se pusiera a pensar lo que genera con una acción o con un momento, sufrirías. Yo llegué al club y yo sabía que venía con un peso importante de tener que, como lo dije, yo lo dije siempre, digo, yo vengo a dar vuelta los chiflidos que me tocó recibir en el parque yendo con Danubio por aplausos. Y yo estaba convencido que lo iba a hacer porque aparte tenía las armas, digo, yo tenía las armas para hacerlo porque futbolísticamente yo sé lo que puedo dar y hoy por hoy, después de 3, 4 años, sigo creyendo lo que puedo dar. No le di tiempo al hincha a discutir, a discutirlo, porque la verdad, digo, tuve la posibilidad de entrar, la segunda pelota que toco contra River, gol. Al segundo partido me toca entrar con defensor, la segunda, la primera, o sea, hago el gol. Después de otro partido tengo la posibilidad de jugar, entrar, pa, pa, y llega el momento del clásico, es obvio que en un partido decisivo yo soy el primero en ofrecerme y agarrar la pelota y tomar toda la responsabilidad porque tengo con qué tomarme esas responsabilidades. Y lo mismo pasó en ese clásico. Ese fue un momento que, bueno, que el hincha se olvidó de todo lo que se había dicho antes, de que yo no había elegido nacional, que había ido a Danubio. Cuando lo veo con el tatuaje de Gastones, él me había dicho después del partido con la emoción ahí y mismo después del partido me dijo, acá en el brazo me dice va el tatuaje del chino. ¿En el vestuario? Sí, en el vestuario, al lado, nos cambiamos justo de pegado. Me dice, acá en este brazo, acá va el chinito, o el chinote, no me acuerdo qué fue que dijo. El chinote, creo. Está, y quedó porque, la verdad, digo, quedó, yo le dije, está, me andás a ver. O sea, eso fue el domingo y creo que el martes, el lunes ya se había hecho el tatuaje. A mí me preguntan qué 10 podían traer para el equipo, ¿no? Que querían, se buscaba un 10, se buscaba un 10. Y yo digo, ojalá, o sea, si viene, por ejemplo, en el caso de Nacho, que iba a venir Nacho, ¿no? O le digo, si viene, ojalá que venga Nacho. Ahora, si no viene, no precisamos ir a buscar a nadie. Si está, gastó un pereiro acá. Y tenía 17 años, ¿no? Pero es muy joven. Gastón. Pasó un año de esto, un año y algo, y mirá lo que es Gastón. Y no sobre todo por lo de jugador, porque vos podés tener un gurí que juega, que la rompe, pero si no es buen gurí, evitás. No evitás, pero tratás de darle un poco menos para adelante. Le das para adelante porque hay jugadores que juegan, van a jugar bien, aunque sean malas personas. El fútbol te hace crecer a los 18, 19, 20 años, vos sos un hombre, ¿no? Cuando en realidad capaz que hay gente que hoy tiene 35, 36 y todavía están pensando en ir a bailar. Y yo ya tengo mi familia hecha hace 20 años. Hoy sé que de nada sirve pelearte, que disfruto el día a día, ¿me entendés? Nadie me regaló nada. Yo no le pedí a nadie que me regalara nada. Con los años hoy, con la experiencia que tengo, me lleva seguramente a ver todo desde otro punto de vista. A nivel futbolístico, a nivel de entrevista, a nivel de dirigente. Porque la verdad, en otra época uno siempre iba al choque o siempre mirando mal a que dirigente. Porque la verdad, toda la vida fue igual. Me gusta entrenar mucho más ahora. Pero eso porque, como te dije antes, a los 20 años te crees que sabés todo, sabés que no te falta, estás convencido que no te falta nada. Y a 38, como hoy, te das cuenta que es todo lo contrario. Digo, cuanto más entrenás, cuanto más cuidás tu físico. No que yo lo haya descuidado mi físico, porque la verdad, tuve la suerte también de ser, de no tener que hacer, de no tener que meterle mucho a mi cuerpo, ¿no? En el sentido de hacer, claro, y la verdad, y me jode en todo, ¿no? Porque digo, haces 10 abdominales, ya se te marcan. Capaz que otros están haciendo 2.000 abdominales y quedan, viste, con una panza así. Pero eso es genética, ¿me entendés? Eso es genética. Pero si hoy con 38 años te das cuenta que capaz que si hubieses prestado un poquito más de atención a tu cuerpo, capaz que sí o capaz que no. Es relativo, viste, vos podés andar bien o decir, bueno, estoy bárbaro y te metés mucho físico en las piernas y te rompés la rodilla. Metés mucho físico en los brazos y se te sale el hombro. Yo siempre digo, dentro de todo fui bastante natural en ese sentido y está. Me llegó a hacer la carrera que hice que... No, por eso, mal, creo que no me fue.